bueno compañeros les tengo una noticia pero buena buena de verdad de la buena de verdad me acaban de seleccionar para un viaje al extranjero bueno por esa noticia será buena pero buena de verdad para ti que vas a viajar no para nosotros pero qué pasa compañero parece mentira aquí siempre hemos sido un colectivo somos una familia unida sí pero el que va a viajar es tú el resto de la familia se queda aquí si yo voy a hablar para mí es por varias razones dos sencillas primero sabe del evento que se habla que hay comida la verdad y según que es lo más importante es confiable porque éste ha viajado y no se ha quedado qué te parece ve acá mi vida se puede saber el motivo del viaje sí claro que sí el problema es que me han invitado a un encuentro de técnicas gastronómicas y cada país va a llevar un plato típico ay dios mío un encuentro de comida caballeros ese ha sido el sueño mío toda la vida contra no pudieron elegirme a mí que yo tengo yo tengo tremenda boca yo estoy seguro que ninguno de los que está ahí come con el apetito que como yo bueno cuando como bueno a ver la delegación nuestra decidió después de una reunión vamos a hacer la carne con papa carne con papa podría ser un plato típico cubano no sé de los años 40 50 pero pero actualmente carne estos son de los momentos se te está yendo de las manos por eso el partido tiene que dar ganatones fíjate lo que todo es contigo si el partido decidió que el plato típico de cuba es la carne con papa y sabes por qué porque el partido está por encima de la carne de la papa de dios tú mira para arriba y no se sabe esta partida que te pasa no se ve a ver a ver me haga mando a ver para nosotros yo me imagino que bueno como se da el encuentro este típico de comida el plato se va a preparar allá en el país ese porque aquí no hay ni carne y mucho menos papa se va a preparar allá pero no es por eso compañero es que es que nosotros no vamos a llevar un plato cocinado de aquí porque no va a llegar fresco amando mandy mandy tú estás seguro que una mira yo creo que es importante que vaya una representación del pueblo yo me sé hasta el poema de nemesia no es verdad volodia no a ver mira erda erda le voy a decir la verdad en realidad lo que se pidió es que participara el bodeguero y uno de los consumidores no ve pero ya ese consumidor fue seleccionado con antelación yo no tuve nada que ver con eso pero bueno y cuando fue esa selección en qué momento hicieron esa selección porque yo no sabía nada yo me entero ahora de eso ahora mismo no es que no el consumidor no es de aquí del barrio un muchacho joven que está estudiando en la escuela de la contrainteligencia ah no no pero entonces no es un consumidor entonces un agente encubierto un tipo de edu no hay porque voy a decir una cosa y métetelo en la cabeza si el partido decidió y usted lo sabe después así ya que fuera un agente encubierto sus razones tendrá es uno y las órdenes se cumplen y no se discute venga acá y ese encuentro de técnica gastronómica en qué país va a ser se va a hacer en españa la tierra de velorca la tierra de miguel hernández de machado escucha paella españa la tierra de chorizo la tierra jamón la tierra de la paella hay una paella que rico bueno compañero yo lo único que quiero que sepan que aunque vaya yo solamente yo siempre los voy a tener en mis pensamientos siempre voy a estar imaginándomelo a ustedes y quiero que sepan que los llevo a todos en el corazón no en la maleta tuya me debería llevar a miso de cara oportunista este que usted debería ser la primera en dar el ejemplo en el barrio bueno bolonia yo diera el ejemplo pero con la debilidad que tengo que no ni un paso puedo dar ni un paso ay toma mandy lo que me pediste menos mal me salvaste la vida viste porque en el banco no hay nada he tratado de sacar pero no no tiene eso es una medicina y amán y para llevar para españa para un amigo de español que está enfermo no te meten lo que no te importa y en español hay medicamentos no después dice que la coca la gente lo que dice el noticiero es mentira ok sigue limpiando ahí que lo que tiene que hacer mando usted me permite darle un consejo si claro como no yo usted me he quedado de una vez y por todas ay yo tengo una gana de subirme en un avión llegar a otro país compañera parece mentira que usted no me conozca a mí yo soy un hombre probado en el calor de esta revolución como usted me va a decir una cosa así se habla armando se habla armando al enemigo de un terpico así enfermera se sigue limpiando se sigue limpiando claro bueno por si o por no maruchi deberíamos hacerle una fiesta de despedida claro si porque tu sabes que bueno que en esos viajes todo puede suceder claro mira se te pierde el pasaporte te pierdes en el aeropuerto que es inmensamente grande va y el avión no sale ve y te quedaste se retrasa el viaje entonces vamos a hacer un party despedida espérate espérate porque si vamos a meter un party entonces si que yo tengo todavía ahí de la nevera del hotel mi casa está roto si 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 yo les tengo guardado cantidad de cosas puedo traer unas cajitas de cerveza unos paquetitos de camarones que maravilla que maravilla si ustedes no va grande esta buena despedida buena eh ok llamar y vamos a cargar unas cositas ok ok avísale al resto de los vecinos no es que no quiero que después se forme el lío que no que invito una gente a otro no ok hay que decirle a él da obligado que invito a la que que más da vamos a meter un party caballero vamos a formarla vamos y amane vamos vamos a cargar cositas para allá fiesta 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 y aquí yo tengo unos tiques de cerveza para repartirle a cada uno vaya juala con la píjate la cerveza bolodia reparte los tiques de la comida que es lo que tienes que priorizar señora usted siempre con su hambre histórica oye quién está hablando contigo tú prostituta cállate la boca yo estoy hablando con bolodia y con mi conciencia bolodia no me aguante no me aguante hablando con su conciencia dice señora usted lo que tiene que hablar con su estómago a ver si se calma yo voy a hacer como que ella no está aquí bueno miren a ver a ver señores a ver para porque no lo veo aquí dónde está armando dónde está armando está en este momento que fue a buscar pasaje de avión porque va a españa por avión en avión así que la carne con papa es el plato típico cubano por eso que la gente en el extranjero piensa que cuba que cuba un paraíso oye y lo es lo es porque todo lo que tú tienes eso de generado y todo lo que hay aquí es se lo debes a la revolución ah sí 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 mira en eso tú sí tienes razón porque toda esta miseria que tenemos aquí se lo debemos a la revolución yo lo único que lo voy a advertir es lo siguiente vamos a hacer este encuentro en paz no vaya cerca parezca un palazo de partir la cabeza de uno de ustedes y tengamos que terminar el cuerpo guardia está claro en verdad te lo digo a ti sobre todo viste tropa mira llegó mandy malas noticias vamos a tener que suspender el motivito ay qué pasó qué pasó qué pasó se lo dije bolodia se lo dije prioriza prioriza la comida tú vas a ver qué es mover en blanco tú vas a ver y qué pasó que recogieron la nevera del hotel la arreglaron y tuvieron que devolver todos los productos esto compañero parece mentira no lo que pasó fue que acaban de cambiar la la sede del evento que iba a ser en españa pero como dice que españa hay mucha inestabilidad económica muchos problemas políticos decidieron cambiarle la sede ya que ustedes no saben qué país escogieron de sede para el evento a ver silencio se les llamando esa pregunta es clave qué país fue el que escogió este cuba el evento va a ser aquí bien lo que demuestra y se lo va a decir ustedes que en cuba no hay inestabilidad económica no en cuba lo que no hay es economía boludo fíjate lo que te voy a decir rata porque tú no eres rata fíjate lo que te voy a decir fíjate lo que te voy a decir fíjate lo que te voy a decir esa decisión es un tribunal internacional decido que fuera como qué te parece ah entonces entonces le tumbaron el viaje al mando pues si pensabas quedarte tú debes estar echando humo porque te jodieron señor pero qué qué te hace pensar a ti que todo el que sale de este país tiene planes de quedarse estás equivocado la gente no es jove a esta claro que sigue sigue a quedar y qué bueno pues nada marucho yo después te devuelvo la medicina esa que tú me diste para y me voy a comer a una paladar bye ay caramba dame acá armando este armando digo yo volodia estoy trocado dame una cerveza a mí se me olvida todo esto no 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 se te olvida que cosa que se te olvida que cosa como que se me olvida que la inestabilidad política que hay en España en estos momentos lo peor no es eso armando lo peor es como tú te la vas a arreglar aquí en cuba para hacer una carne con papas ay cuba caramba que va a pasar contigo por favor y por favor